La cápsula de Luzma del día de hoy es sobre poemas traducidos, un libro de Gabriel Saiz, de quien soy asidua lectora. Sus obras han sido siempre sorprendentes para mí y en días pasados cayó en mis manos esta de poemas traducidos. Está publicado en el 2022 por el Colegio Nacional, que es una institución a la que él pertenece desde 1984. El volumen es fascinante, muy distinto a todos los otros que le he leído, que es casi toda su obra. Ingeniero industrial por el Tecnológico de Monterrey y empresario exitoso es un autor polipacético. Clasifica su trabajo en seis grandes apartados. Poesía, el reloj del sol. Ensayo sobre poesía, la poesía en la práctica, leer poesía y tres poetas católicos, que es sensacional. Luego, crítica del mundo cultural. Los demasiados libros, muy bueno. Como leer en bicicleta, que fue de los primeros suyos que leí, y de los libros al poder. Ensayo sobre el progreso, el progreso improductivo, que en su tiempo hizo un verdadero escándalo porque habla de que uno debe trabajar por su cuenta y cómo el ser empleado, sobre todo de cosas que no tienen mucho sentido, pues es muy improductivo. Y el crecimiento a través de cosas que no funcionan, pues hace que el país no se desarrolle. Crónicas del progreso. Luego, fama y dinero. El secreto de la fama. Y dinero para la cultura. Y finalmente, poemas traducidos, que es la sexta clasificación y que espero que el que sea, por lo pronto uno, sea eso, el primero y no el único de esa serie. Poemas traducidos reúne poemas desde entre 1966 y el 2020. Son los que tradujo personalmente o los que mandó traducir. Y las traducciones son del inglés, francés, italiano, portugués y están ordenadas por poeta. La pluma de Zahid siempre está dotada de fina ironía y se le filtra en la selección. Esta viejita que vieron hace un momento es ni más ni menos que la poetisa polaca Wieslaga. Ahí les va mi pronunciación pésima, pero que está escrito. Es Miss Bordsta. Ella fue premio Nobel de Literatura en 1996. Nunca había leído nada de ella, lo confieso. Me encantó el poema que le puso Gabriel. Estuve viendo otras y es una escritora sensacional. Hizo también otras cosas, no solo poesía. Bueno, este de tres palabras notables. Cuando termino de pronunciar futuro, la primera sílaba ya está en el pasado. Cuando digo silencio, lo desdigo. Cuando hablo de la nada, se vuelve algo. Bueno, esa es la que él seleccionó para su libro. Además de los tesoros literarios que Poemas Traducidos tiene en cada una de sus 403 páginas, hay tres sorpresas para mí. La primera es que en la segunda parte del libro está este del reloj del sol, que son los poemas del Zayi, pero esos están traducidos a otros idiomas. Entonces, este, por ejemplo, estos idiomas son muchísimos, ¿eh? O sea, los anteriores de los poetas que él traduce o manda a traducir están originalmente en francés, italiano, portugués. Y los de él están traducidos a inglés, francés, italiano, portugués, alemán, sueco, checo, holandés, griego o japonés. Entonces, me pareció muy divertido, leí reloj de sol, hora extraña, no es el fin del mundo, sino el atardecer. La realidad, torre de pisa, de la hora a punto de caer. Entonces, leí uno y luego leí, no les reproduje todos, pero hay dos versiones en inglés, luego una en francés, luego otra en portugués, luego en checo, en sueco, en holandés. Y luego vuelve a decir reloj seguido, pero está, reloj de sol, perdón, pero está seguido de símbolos japoneses. Entonces, es muy divertido y además, pues juega con la tipografía. Entonces, eso le da como mucha más vida y movimiento. Bueno, la segunda sorpresa es que la poesía de los indígenas del norte de México está ampliamente representada. Seleccionó 13 lenguas, las más importantes, e incluye algunas que se hablan en la parte estadounidense, que fue Nueva España. Y cada lengua está precedida por una nota explicativa de lo fundamental de la cultura que habla y que realmente es una nota sensacional de dos o tres hojas, por lo general. Y la tercera sorpresa está relacionada con la anterior. Zahid muestra las ventajas de ser gran usuario de YouTube, donde escuchó cantos y poesías en esas lenguas. Al margen, pienso que papás y maestros tienen en YouTube una manera de lidiar con la parte de los libros de texto que está, que tiene un poema en alguna de las lenguas, porque ahí van a encontrar cómo se pronuncian y pueden inventar cosas que llamen atención a los niños y aprendan. Bueno, los subcapítulos de la poesía indígena del norte de México son. Primero, los apaches. Bueno, ahí hay una cosa que, como explica Gabriel, pues realmente no es una tribu apache, sino un grupo. Y él toma los lipanes, que fueron los más comunes y que todavía existen algunos, en Coahuila, Nuevo León y Texas. En los apaches hay que recordar que eran los enemigos de todos y entonces, como él platica, pues no hay casi nada escrito de ellos. Este es uno de los poemas que él seleccionó. Guardiana del desierto, poderoso desierto, suavemente, prefiero el paso lento. Cuídate de la víbora de Cascabel o escoge un lugar para morir. Luego, habla de los cucapás, que es nadie pela y que están en Baja California. Cortar y moler. Muelo la tuna con agua. Con agua muelo la tuna. La tuna muelo con agua. Se repite 36 veces. Eso es muy frecuente en las canciones que pone Gabriel, de repeticiones de varias veces, estas de las que repiten van. Pero entonces, bueno, pues eso da esa como tono machacón de algunas de sus canciones. Luego los Kikapú. Recuperación Kikapú de Coahuila, que viven en Coahuila, Kansas, Oklahoma y Texas. Canto para la danza circular. La danza es en bola que da vueltas, como el mundo da vueltas, según dicen los viejos. Aquí, así agarré poquita palabra. Este es el jefe de uno de los grupos Kikapú que encontré en YouTube, porque ahí me fui detrás de Gabriel, obviamente, para poder ilustrar aquí. El libro no tiene ilustraciones, pero todas son de YouTube. Al rescate del Quiligua, Baja California. Los Quiligua son muy antiguos. Antes tenían mucha tierra, pero llegaron los que dividen la tierra. Ahora los Quiligua pelean por algo de tierra. Qué grueso, ¿no? Salmodias de los Umiaí. Canto equivocado. Se equivocó el sensonce y cantó de noche. Se repite tres veces. Cuando veo así, recuerdo lo que decía Pablo Avelera, que es terrible tener el paisaje por casa. Luego, los Maratines son un grupo ya desaparecido. Hay una sierra que lleva su nombre y por eso se sigue oyendo, pero ya no hay personas que lo ya hablen. Luego, los Navajos, que es el grupo indígena más numeroso de los Estados Unidos. Y viven en Arizona y Nuevo México. Ardilla alerta. La ardilla con su camisa está allá de pie. La ardilla con su camisa está allá de pie. Esbelta está allá de pie. Rayada está allá de pie. Luego, se pregunta, adiós a los ópatas. Esos indígenas eran de Sonora y ya están desaparecidos. Pero como dices ahí, todavía hay genes ópatas en México y los Estados Unidos. Pero la etnia se disolvió en el mestizaje y su lengua dejó de hablarse. La jicarilla. Préstame tu jicarilla. Uy, me contestó la indita. Yo no entiendo tu castilla. Si en algo me necesitas, háblame en el idioma mío. Luego, cantos pápagos que están en Sonora y Arizona. La nube pasa. Viene la nube. Llueve en el monte. Ya se fueron. La nube y el chubasco cantando. Luego siguen, ni más ni menos, que los series que les pone alegres y temidos. Nosotros, mi marido y yo y unos amigos, conocimos a los series cuando fuimos a Sonora para pasar a Isla de Tiburón. Y son terribles, ¿eh? Son muy amables y de veras muy sonrientes y sumamente mañosos. Nos fuimos a, cruzamos de Punta Chueca a la Isla de Tiburón. Y por fortuna íbamos con Enrique Ramos porque de regreso en el canal de Infiernillo, que es una entrada del Pacífico, empezó a fallar el motor de la lancha. Como tres veces hizo el serie y la faramalla de que lo prendía. Y Enrique le dice, oye, ¿puedes o te ayudo? Entonces ya arrancó el motor y cuando bajamos le digo, oye, ¿sabes de motores de lancha? Él vive en Sonora y me contestó, no, de lo que sé es de series. O sea, que era pura maña del cuate este. Bueno, pero ahí va este, bueno. Canto a la luna. Por donde paso camino en el cielo. Por donde paso es asombroso. Y sí, su isla y su pedacito en el territorio es asombroso. Bueno, ahora los cantos tarahumaras. Yo estuve en Huachotchi, así que pues escogí por eso esta imagen de Huachotchi. Y ellos siempre, ellas se visten siempre así muy alegres. Y ellos pues con su taparrabo o así mucho más obvios. Talón y corazón. La tortuga de tierra amarilla tiene duros el pecho y la espalda. Yo tengo el talón duro, quemando el muslo y un corazón que se entellea. Ellos caminan a través de las montañas con una facilidad impresionante. Cantos yaquis de Sonora, cornamenta. En verano vienen las lluvias y nace la hierba. Es cuando el ciervo tiene cuernos nuevos. Esta lo puse porque esta es una artesanía de palo fierro que es sensacional. Y que hacen ellos. Que es durísima, es madera, pero se llama palo fierro porque es de una manera madera que parece, de veras, cierra, fierro. Y luego finalmente los uñis que viven en Nuevo México y Arizona. Canción, la cigarra, la cigarra tocando la flauta. Allá arriba, allá arriba en la rama de pino. Pegada allí, tocando la flauta. Bueno, ahora imaginen todos estos poemas multiplicados por cinco porque seleccionó mucho. Muchos si se darán cuenta de lo increíble, extraordinario que es poemas traducidos de Gabriel Zahid. Pues eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado esta cápsula. Y si es el caso que le den clic a la manita para arriba. Y si no se han suscrito a mi canal, que me hagan el favor de hacerlo en YouTube. Si están usando la liga, o sea, si pusieron su video en YouTube o lo pusieron en el WhatsApp, pues tienen que darle otra vez a la, clic a la liga para que estén en YouTube. Y ahí puedan suscribirse a mi canal. Cuando uno se suscribe, sale una campanita. Entonces, si le ponen, si le hacen clic también en esa campanita y le ponen que les avise cuando llega una nueva, un nuevo video, se los agradeceré porque como ya saben que estas son cápsulas de aparición cristiana, o sea, cuando Dios quiere, pues así les avisa el YouTube que ya les llegó. Hasta la próxima. Que les vaya muy bien. Gracias. 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 Gracias.